Y atención amigos, no se pueden perder esta oportunidad de jugar este juegazo. Yo ya he traído un video hace 8 meses aproximadamente, se los dejo por acá, donde podíamos jugar por primera vez a la alfa de Metazen. Estamos hoy ya en la versión 3 y vamos a poder jugar totalmente gratis y vamos a poder ganar dinero porque están repartiendo más de un millón de dólares entre las personas que participen de su alfa. Y en este video te voy a estar contando cómo vas a poder conseguir este acceso exclusivo para poder participar de este evento y llevarte algo de dinero por jugar un juegazo. Bienvenidos a mi canal Friendly's, donde siempre estamos buscando oportunidades de ganar dinero dentro de la blockchain, jugando un juego NFT. Obviamente es lo que más nos gusta, por eso les traigo un juegazo. Juegazo, vamos a tener la posibilidad de jugarlo desde la PC y también desde el móvil, así que atentos, pero antes le quiero avisar a todos los que me están viendo que vamos a repetir el sorteo que hicimos en el video anterior. Vamos a estar sorteando 10 dólares entre todos los que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen un comentario. Atentísimos chicos, tienen que suscribirse al canal porque a la hora de obviamente entregar los premios vamos a revisar que estés suscrito al canal. Este sorteo lo vamos a ejecutar una vez que lleguemos a los 200 likes, así que rompe el botón de like, compartí este video con más amigos para que podamos seguir creciendo y podamos llegar a estos 200 como hemos hecho en videos anteriores. Ok, el anuncio del sorteo se va a hacer a través de mi comunidad de anuncios, les dejo el enlace en la descripción, obviamente para que ustedes puedan participar sin ningún problema. Y ahora vamos a hablar de este juegazo llamado Metasen, un juego que la rompe. Hemos participado desde la primer alfa, he subido un video que se los dejo por acá para que lo revisen porque ahí explico un poco más en detalle sobre el proyecto. Habla de un MMORPG que tiene toda la magia, vienen trabajando desde hace varios años sobre este proyecto y ya está disponible lo que es hoy por hoy un evento especial porque es la alfa 3 con el lanzamiento de la versión para móvil. Eso va a romper todo porque obviamente en las alfas anteriores solamente se podía jugar a través de lo que era la PC. Pero hoy ya vamos a poder jugar a través de lo que es el móvil y esto es antes de que salga la beta ya abierta para todo el mundo. Hoy por hoy solamente van a poder jugar algunos que tengan accesos y obviamente yo estoy haciendo video porque tengo algunos accesos para poder entregar en mi comunidad. Dentro del juego chicos tengan en cuenta que en la primera alfa se estaba entregando un NFT, un minteo gratis dentro del juego y para aquellos que pasaban el nivel 20 ya podían recibir NFT y además 100 dólares en el token, algo así era, no me acuerdo bien. No, el token no, era 100 dólares en UST que se pagó sin ningún problema y el NFT se vendió a una locura. Algunos más de 300 dólares, así que la rompió. Obviamente ya pasó la alfa 3, la alfa 2 con mucho éxito y ahora ya viene la alfa 3. Es la última oportunidad para conseguir NFTs gratis y obviamente cosméticos del juego de manera gratuita. Si vos jugaste la alfa 2 y llegaste al nivel 25 vas a tener acceso, podés chequearlo, vas a tener acceso dentro de lo que es el alfa 3. Y si no, no te das problema porque hay muchos influencers, lo que tenés que hacer obviamente rebuscártela, entrar a su Discord y buscar ahí algunos eventos porque están haciendo distintos eventos donde dan acceso. Se cierra el acceso este mismo viernes, la Wildlist para poder jugar este juego. Por eso es importantísimo que hagas los siguientes pasos. Yo voy a estar sorteando algunos accesos que me dieron dentro de lo que es mi cuenta de Twitter. Acá tengo este post en mi comunidad de Twitter donde vos simplemente vas a tener que seguir. Obviamente me tenés que seguir a mí, vas a seguir a la gente de Metasem, vas a seguir a la gente de Miss Marvel y vas a seguir a mi guild. A la guild que tenemos con el Tanito que viene creciendo a full y prepárense porque en esta semana vamos a estar avisando de los próximos torneos donde vamos a participar y van a conseguir premios en UST. Así que les conviene seguirnos en Twitter y obviamente hay que retuitear este post, darle like y de esa manera, si quieren comentar mejor, seguirme a mí obviamente en Twitter, van a estar participando. Este sorteo lo voy a hacer mañana mismo, les voy a decir ganaron y les voy a escribir por privado. Ustedes me van a enviar su wallet, su correo y yo con eso les voy a estar dando el acceso inmediato para que puedan empezar. Ni bien se abra esta nueva Alfa Test número 3 donde se va a estar distribuyendo más de un millón de dólares. Chicos, una locura, más de un millón de dólares en distintos premios. ¿Quieren buscar acá la información? Acá la tenemos. Ya hubo algunos eventos que ya pasaron, lamentablemente. Obviamente los que estaban pendientes del proyecto ya pudieron conseguir algunas ventajas para poder conseguir accesos y demás. Hay algunos colegas distintas guild que están entregando también accesos por hacer algunas tareas. Así que hay que estar atentos. Métanse al Discord que les dejo en la descripción del juego para estar ahí atentos. Porque están haciendo distintos eventos donde van a poder conseguir los nuevos accesos a esta nueva Alfa Test. No sabemos a cuánto se van a vender las cosas que consigamos acá. Pero sí sabemos que entre todo van a estar repartiendo un millón de dólares. Dentro de los nuevos features de esta nueva aventura, de esta nueva Alfa Test número 3, antes de salir a la cancha ya de manera pública, van a estar estrenando lo que es su versión para móvil para lo que es Android. Así que atentos porque todos van a poder participar prácticamente. Bueno, la mayoría que tenga Android es una oportunidad porque se abre el espectro. No solamente la gente de PC, sino que también la gente de móvil. Y de entre las nuevas cositas que van agregando, tenemos acá por ejemplo lo que es este nuevo feature. Tenemos click to win, una nueva forma de ganar dentro del juego. Luego obviamente acá muestran todos los features y las nuevas aventuras que hay dentro del proyecto. El proyecto está bomba, mal. Yo lo estuve jugando ya hace dos años y andaba increíble. Y la última Alfa, la Alfa 2, la rompió. Fue un éxito. Obviamente acá podemos ver todo lo que es recompensas y cositas nuevas que van a estar presentando dentro del juego. Y acá les muestro un poquito de lo que va a pasar dentro del juego. Ya hubo algunos eventos que ya no se puede participar, que fueron para la semana pasada, que ya terminaron. Por ejemplo un evento en OKX que repartieron algo de 300 mil dólares. También hay un minijuego por ahí dando vueltas donde también podíamos participar para conseguir accesos a la Alfa, NFTs y demás. Pero hoy ya tenemos que preocuparnos por tener nuestro acceso a la Alfa 3. ¿Qué vamos a encontrar dentro del juego? Bueno acá un poquito dicen que vamos a estar consiguiendo lo que son NFT, token, SVT. Valorados dentro de lo que es un millón de dólares. Obviamente entre todos hay que ver cuánto es lo que va a valer cada NFT, qué es lo que podemos conseguir y demás. Las cosas que tenemos que hacer dentro del juego están acá un poquito detalladas. Hay algunas cosas como por ejemplo por entrar todos los días, activar. Otras por pasar de nivel, llegar al nivel 20 y demás. También podemos matar al boss y cositas así que vamos a tener que ir haciendo diariamente dentro del juego para poder conseguir recompensas, desbloquear NFTs y hacernos de dinero. Primero y principal que el juego está buenísimo, es un placer jugarlo. Y por otro lado obviamente nos va a dar la oportunidad de ganar dinero dentro de este juegazo. Bueno amigos no pierdan tiempo, obviamente vayan ya mismo a Twitter a seguirme, a retuitear, a seguir toda esta gente para poder participar. Porque el día de mañana, día jueves estaremos cerrando este sorteo donde vamos a estar ya distribuyendo o pasando esta información a la gente del juego para que les dé acceso a este juegazo. Obviamente yo lo voy a hacer jugando con mi guild, también les dejo ahí el enlace, la guild que tenemos con el tanito para que puedan estar ahí, podamos compartir ahí, hacer partidas entre todos. Se vienen muy buenas cosas y no se olviden de participar por los 10 dólares que tengo en este video. Simplemente suscribiéndose, activando la campanita, dejando un like y un comentario. Yo sé que son un montón de cosas, pero ustedes pueden con todo y siempre son oportunidades de ganar dinero. Y hablando de oportunidades de ganar dinero, también les dejo por acá un nuevo juego a otro MMORPG que es el Space Nation que la está rompiendo y todavía tenemos chances de conseguir accesos también para su próxima beta. Nos vemos por ahí, bye bye. Chau.